¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, bueno Muy buenas a todos amigos de Amante de Comer y Cine Yo soy Gruden y aquí en mi canal Fit Comer y Cine, casualmente Te hablo de todo relacionado con el Comer y Cine Los videojuegos y eso los meto en mi canal Fit Salseo Que por cierto, ahora En un par de horas Tendremos Un maratón De 12 horas, sí, sí, vamos a hacer 12 horas en directo, así que si te quieres Distraer y tal, puedes pasarte por ahí O por el propio Twitch, ¿vale? Twitch Fit Course Oficial, también tengo una buena Noticia, por fin podemos Monetizar en el canal que Tengo junto con mi pareja Alicia Cuenta Mesa para dos, ha sido un duro Trabajo, pero por fin, así que Os invito a pasar por ahí, un canal Realmente muy distinto a este Sí, hacemos videoblogs de ir a comer por ahí Hablamos de cosas de la televisión Bueno, un poquito Canal random, ¿vale? Pero bueno, que si queréis conocerme un poquito más Estoy por ahí Y bueno Vamos a hablar de De estas declaraciones De estas declaraciones que... Santa Virgen, Madre de Dios Holland luego reafirmó su deseo De ver a Miles Miles Morales Vestirse antes de revelar Otros dos nombres Que quiere ver en una película de acción real Me gustaría ver a Miles Me gustaría ver a Silk Dijo el actor Creo que podrías hacer Una película de Jack Pock Realmente genial A ver, a ver A ver Esto que no se note mucho, ¿vale? Que no se note mucho Que Sony ya le ha dicho Que oye, empieza a hacer un poquito de promoción Que este personaje No lo conoce nadie Y por favor A ver si puedes Dile, pero Julio ¿Cómo que no lo conoce nadie? Nadie en su sano juicio Conoce a Jack Pock Y dudo mucho que Este hombre Conozca a Jack Pock Mira, de hecho Lo busco en Google Y no sale De hecho ¿Os acordáis que En un vídeo Estábamos comentando Oye, este personaje ¿Quién es? Hace ya como 3 o 4 años Que se empezó a hablar de Hablar de esto, ¿no? Oye, no Pero Julio Pero Jack Pock Un personaje muy grande No, no Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo en pantalla ¿Vale? Este personaje Aquí lo tenéis Dispositivo Fuente Captura de ventana Transformar Reserva de transformación Este personaje Lo estuvimos De hecho En un vídeo Lo estuvimos buscando Porque yo no lo conocía Ojo Yo no me sé Toda la historia De los cómics Claro que no Sí sé mucho Pero Todo no Es imposible Es sin abarcarlo Pero Si es verdad Que Muchos O a grande rasgo Los personajes que hay ¿No? Y este personaje No lo había escuchado En mi vida Y sé que en ese directo Nadie Y también estaba Javi Y todo Y ni de coña O sea Que no Que no Que no Que no Que este personaje No es conocido Y este personaje Duró muy poquito Los cómics Y es un personaje Que básicamente Sony Pues será O lo hemos visto Por ahí Es mujer No sé Será bonita No lo sabemos Porque mira Que no tiene Cientos de personajes Interesantes Spider-Man Pero bueno Jackpot Ahí lo tenéis Oye Ese dibujo es espectacular A mi me encanta Y sus poderes Es Bueno Han habido dos mujeres Con ese manto Del personaje Pero los poderes Yo supongo Que serán los primeros La primera Era como una Científica Algo así Que tuvo Que raro Vale Un experimento fallido Unas drogas No creo que era Que le inyectaran drogas Bueno El caso Una especie De Capitán América Poderes de ese estilo Más agilidad Más fuerza No super fuerza Per se O sea No puede coger Levantar un camión Pero si levantar un coche Ese tipo Ese tipo de fuerza A la que yo llamo Fuerza estilo Capitán América Vale Para que nos entendamos Y bueno Murió Y el segundo personaje Es un poco parecido Pero lanza No sé si lanzaba Un tipo de rayo O algo así No me acuerdo Vale No sé O sea No me acuerdo Pero bueno Como veis Eh Personaje nacido En los cómics de Spider-Man Por eso Sony Tiene su Copyright Digamos Y bueno Personaje curioso Por eso digo Que desconocido Para el gran público Y que claramente Sony Le ha dicho A Tom Holland Que lo empieza A promocionar Es gracioso Vale Es gracioso Pero bueno Que le vamos a hacer Oye Si Si Se lo ha dicho Sony Oye Donde manda patrón No manda marinero ¿No? Que puede salir Una buena película De Aquí Pues claro O sea Pues claro ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser Una buena película? Es una especie De Viuda negra Si lo queréis ver así Con superfuerza Un Capitán América De la noche No sé ¿Vale? Pero a mí me parece Un personaje Y lo siento mucho Personaje Genérico O sea Personaje que yo creo Que no tiene Ningún interés O sea Tú le dices esto A cualquier fan De los cómics Y dice Bueno Pero que me estás contando ¿Qué me estás Contando tío? ¿Qué me estás contando? Pero bueno Supongo que Sería otra Historia ¿No? En el término De malas decisiones De Sony Que por cierto Ahí lo tenemos Junto Silk Que si es un personaje Bueno Si es un buen Personaje Silk Jack Pock Y el que tiene La cara de Spawn Es Nightwatch Que También se dice Que se lleva Diciéndose varios años Este tipo de aquí Que Sony Le va a hacer película Y bueno Nightwatch Bueno Pues Nightwatch Es eso Una especie de Yo creo que Lo más aceptado Sería una especie De Batman Para que nos entendamos ¿Vale? Personaje De tipo Que por la noche Intenta Combatir el crimen Usando un poquito Técnicas de Terror A los maleantes ¿No? Pues eso Un Batman Y no me venga No Vamos a ver Mucho más que eso Es una simplificación ¿Vale? Ahí lo tenéis Pero bueno Pues está bien ¿No? Está así Vamos a buscar El lado Positivo ¿No? Está bien Que Sony Empiece a Promocionar Estas cosas ¿No? Nuevos proyectos Y bueno O sea Estoy viendo La verdad Estoy viendo Varios dibujos Y madre mía Que no se note Esto Un poquito Estilo Muerte De Gwen Stacy Que no se note Pero en fin Y por cierto Hay cierta pelea Entre Sony Y Kevin Feige Por Black Cat Parece ser Que se está empleándose Por el uso Del personaje Que Kevin Feige Lo quiere usar Para el UCM Y que Sony Quiere hacer películas ¿Vale? Si fue la rumoreada Ante Lord Joy ¿Os acordáis? Y está ese puesto Medio parado Por eso mismo Porque Kevin El Gorras Quiere usarlo Pero bueno Yo dejaré besos En próximos vídeos Así que si queréis Saber más Por favor Apoyar el canal Dale me gusta Suscríbete No sé si queréis Que de las 12 horas Me pase por aquí Algún rato No lo sé Pero de todas maneras Os digo Si queréis verme Vamos a estar De las 12 horas Vamos a estar Pasándolo bien Y bueno Yo la verdad Lo de Sony Yo no lo entiendo Yo no entiendo El que tiene Una oportunidad De hacer un universo Increíble Con Toy Maguire Y Andrew Arfield Que lo tienen Y se buscan Personajes No sé Es que lo de Lo de Jack Pock La verdad es que Estoy buscando El dibujo guapo Este Este me gustó Este es un buen dibujo Es muy buen dibujo Personajes como este Que tienen cero calado Entre los fans Pero bueno Oye A lo mejor Solo es una buena película O no ¿Tú qué crees? Bueno Que aburrido Me gusta No Baby No Cue No No Cue